qué tal hoy yo quiero explicaros un poquito cómo aplicar con punto escondido es una de las técnicas que yo al menos más utilizo para hacer aplicaciones porque me gusta mucho el resultado lo primero que vamos a necesitar es el patrón de lo que queremos vale yo en mi caso va a ser una letra como no y lo voy a hacer con la entretela que ésta es de freudenberg en el mercado existe otra que también es de apple quick que también me gusta mucho veréis que hay un lado adhesivo y el otro no para pasar el patrón tienes dos maneras el primero es hacerlo con el efecto espejo entonces vas a necesitar poner la letra al revés vale vamos a dibujar toda la letra vale yo normalmente lo hago con rotulador de fricción porque de esta manera cuando recortó y lo pongo en la plancha se me va todo lo que me haya quedado un poquito de de dibujo otra manera es hacerlo por el derecho y con la para la parte brillante mirando hacia nosotras existen unos lápices especiales apple quick los tiene que va muy bien para poder dibujar vale aunque sea adhesivo que es como más cuesta un poquito más dibujar por aquí pero veréis que no hay ningún tipo de problema para hacerlo lo importante es que tengáis muy claro el tema efecto espejo vale acordaros si lo hacemos por el lado no brillante en que no pega hay que hacerlo con el efecto espejo si lo hacemos por el lado brillante que pega hay que hacerlo sin el efecto espejo vale vale una vez tenemos esto yo ya tengo una que recortada y pegada hay que pegarla por el revés de la tela veis que la he recortado por la línea y la he pegado por el detrás en mi caso no se nota porque es una tela tramada pero es la parte trasera ahora lo que voy a hacer es empezar a recortar todo ella dejando más o menos un medio centímetro una cosita así vale tanto en la entretela como en la tela todos estos trocitos que nos sobran al cortar no los tiréis porque luego los podemos utilizar para hacer cositas más pequeñas vale vale yo utilizo las tijeras también de apple quick porque tienen una micro sierra que hace que todo lo que es el tema de las telas no se deshilachen en toda la parte interior que es la más cerrada voy a hacer unos pequeños cortes para que me sea más fácil el poder doblar vale voy a haceros esta parte de aquí para veáis cómo funciona vale pegamento en barra especial para telas y el pegamento yo lo pongo en tela entretela y la tela vale es un tipo de pegamento que luego se deshace o sea que no tengáis miedo y he cogido un amarillo para que así lo pudiera es bien bien vale y ahora lo que haré es con este sujeto con este sujeto y con este que es blis helado lo veis a ver si lo encuentro aquí veis que es un punto blis helado doblo vale vale pues ahora como veis iré haciéndolo todo alrededor para que no se os haga muy pesado lo que voy a hacer es hacerlo y enseñaros a aplicarlo vale lo termino y os cuento y os cuento